Nuestro colega Pedro Javier Molina, caricaturista de Confidencial, ha sido galardonado con el segundo lugar en el concurso del World Press Cartoon 2020, celebrado en Lisboa, Portugal. Y ahora lo dejamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Hola gente, espero se sigan cuidando pues a pesar de que los fresquitops del Minsa sigan con sus cuentos, la gente sigue enfermando e incluso muriendo de COVID-19. Ahora, sobre la caricatura de hoy. No hay dictadores sin resignados ni serviles. Eso es así de simple. Por eso, Ortega y Murillo necesitan a sus sapos y a sus zancudos. Con los sapos, seducen y mantienen a raya a los miembros de su secta. Con los zancudos, sabotean toda posibilidad de unión contra ellos. Les dan alas, pero solo las suficientes para poder infiltrar, sabotear, sembrar la semilla de la discordia. Usualmente son estos los que se presentan como los más puros opositores. Son los más tapudos y agresivos. Tienen que venderse como adversarios estridentes como parte del teatro. Es así que se muestran tan al otro extremo que terminan estando al mismo extremo que la dictadura. Les sirven a esta para legitimar medidas de represión y fraudes electorales. Por ejemplo, les dicen que tienen que repetir que X o Y figura opositora ha recibido millones para conspirar. Los zancudos hacen el escándalo y luego la dictadura saca una ley para controlar las entradas de dinero a todo el mundo y espojar de facto a los necas hasta de su nacionalidad al declararlos agentes extranjeros. Al serruchar la unidad, esos zancudos les sirven de prueba a la dictadura para argumentar a la comunidad internacional que fuera de ellos no hay nadie que pueda hacerse cargo del país porque todos se están matando entre sí. Luego, si necesitan quienes haga coro en sus fraudes electorales, los convoca de nuevo. Y allá van ellos. A cambio de hacer la mampara, los contentan con unos cuantos huesos en la asamblea y su fetiche favorito, su personería jurídica, que según ellos les da prestigio, cuando en realidad los quema como lo que son. Simples chupasangres al servicio del dictador. Bueno, eso es todo por hoy. Cuídense del COVID, los sapos y los zancudos. Cambio y... Chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.